Hola que tal amigos antes de seguir con el vídeo del juego vamos a hacer un procedimiento para que puedan saltar lo que son los cortadores entonces esto es lo que van a hacer este es mi vídeo y yo pongo este link para que se puedan descargar el juego dan clic izquierdo y le va a salir esta pantalla con todos estos anuncios no apretan nada y solamente le van lo dice click here to continue no apretan nada dan x y vuelven a apretar acá de acá ponen donde dice no soy un robot le va a volver a abrir otra ventana no apretan nada y cierran de acá de nuevo no soy un robot cierran no soy un robot y apretamos donde dice semáforos a veces le va a decir otras cosas y lo que le diga como semáforo carros eso lo implementa y le dan verificar ya está y ahora dice continúe apretan clic izquierdo no hagan caso a esto lo cierran cuando ya cargue cierran y espera que cargue no apretan nada no apretan nada que es lo que pasa porque estoy poniendo esto que es tan fastidioso que es los acortadores por qué no pongo el link directo me dirán ustedes lo que pasa es que no pongo el link directo porque hay un montón de gente que entra pone pausa mi vídeo se descarga el juego como es tan fácil de descargarse el juego con el link directo y se van no dejan like no comentan y no reproduce mi vídeo eso no me ayuda en lo que es nada porque me dirán ustedes porque yo de parte de descargar un juego tanto en físico o virtual lo podría descargar después tengo que convertirlo a pkg tengo que ponerle música tengo que hacer el vídeo algo que no es fácil después hacer después grabarme cómo es el juego explicándoles después editar después de toda esa edición y todo lo que he hecho de grabar el juego de ahí lo subo a youtube todo eso no es algo de un minuto o dos minutos es tiempo que me tomo para ustedes pero hay un montón de gente que piensa que ah ya este está cubriendo un juego y no les importa entonces que es lo que estoy haciendo estos servidores son de paga no son gratuitos yo estoy pagando para estos servidores y lo único que les pido es que vean todo el vídeo y si les gusta mi contenido que dejen un like y si pueden que comenten que se salten toda la publicación que he puesto que solamente son unos centavos porque si se fijan en youtube esto no es una millonada solamente de cada mil de cada mil vistas solamente es 66 céntimos de dólar a un dólar con 70 cada mil vistas y el servidor está entre 15 a 20 lo que es el servidor de paga cada mes entonces yo no tengo esas vistas y yo no tengo nada por eso entonces eso sale de mi plata pero ustedes ni siquiera no digo que sean todos pero la gran mayoría solamente lo que hace es pausar mi vídeo y seguir para adelante entonces espero que me puedan entender y vamos con el vídeo hola que tal amigos el día de hoy le vengo a traer este gran juego disney dinosaurios de la playstation 2 para la playstation 3 vamos con el juego cirug1 de la playstation 3 y la playstation 3 la playstation 2 de la playstation 4 however un poquito de desperación ahora en el que vamos. de la playstation 2 le digo que a la playstation 2 me parece que a la playstation 2 me parece que casi el hijo de la playstation 2 es este juego tiene 5 idiomas tiene francés italiano español alemán y neerlandés o como algunos lo conocen holandés nosotros le ponemos español como ven hermanos hermanas este juego tiene un auto guardado apretamos star y vamos a ir a una nueva partida partida nueva x para saltar lo que es la animación tenemos que apretar x y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para cambiar a sus compañeros R1 Para que se salga el fuego L1 y R1 tenemos que apretar Para cortar el texto X ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Para subirme a lo que es su amigo el dinosaurio, apretamos cuadrado. El monito ya ha jugado esto ya y el monito no puede cruzar esta agua, entonces se tiene que subir al dinosaurio. ¿Qué sucede? ¿Tengo que hacerlo? No tengáis miedo y seguidme. ¿Sí? Solo estoy dando una vuelta. ¿Qué sucede? Estas frutitas son como si fueran vida. Entonces ahora vamos a pelear con ellos, apretamos X y peleamos. Ahora le toca lo que es al dinosaurio. X. Cuadrado, cuadrado. Nuevamente dejamos a presionado X. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Ya estoy aquí. Aquí estoy. Y apretamos R1 para que se grabe y se vaya a la otra banda. ¿Saltamos esto? Y bueno, hermanos, hermanas, este es todo por el video. Si les gustó, dejen su tremendo like, no olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nuevos videos y les agradecería que compartan mi canal con sus amigos, amigas, personas que quieran tener juegos en su PlayStation 3. Y gracias por suscribirse. Hasta la próxima amigos, que sigan teniendo un buen día. Chau. 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 Chau.